Gia, balai! Olale uolala Olale uolala Olale uolala Olale uolala Barakana Gia, balai! ¡Suscríbete al canal! Las banderas en el viento, el pañuelo en la cabeza, oh la le, oh la la Arcoiris de color, mi equipo favorito, me hace morir de pasión Maracaná, es la torcida, Maracaná, toda la vida Maracaná, viva la fiesta, Maracaná, el mundo canta Oh la le, oh la la, este ritmo que me lleva, me da gana de bailar, con los pies en el mar Oh la le, oh la la, me encantan los colores, en la playa bajo el sol, en la fiesta del amor Maracaná, es la torcida, Maracaná, toda la vida Maracaná, viva la fiesta, Maracaná, el mundo canta Maracaná, viva la fiesta Maracaná, es la torcida, Maracaná, toda la vida Maracaná, viva la fiesta, Maracaná, el mundo canta Maracaná, es la torcida, Maracaná, toda la vida Maracaná, viva la fiesta, Maracaná, el mundo canta Maracaná, viva la fiesta, Maracaná, el mundo canta